...que entre todos constatemos los avances que se deben de tener programados en los recursos federales, pero fundamentalmente en la operatividad de las instituciones. Para el gobernador es muy importante que cada una de las dependencias que tengan que ver con temas de seguridad pública, cumplan y realicen lo que tengan que hacer. Esta es una instalación digna, qué bueno que hicieron la barda, qué bueno que pueden tener hoy instalaciones que permitan tener la certeza de estar seguros, de tener, por supuesto, su operatividad normal. Como ustedes lo saben, todos los días hay una reunión, hoy tuvimos reunión a las 8 de la mañana, venimos de una reunión en donde analizamos los temas coyunturales y los temas normales, la incidencia delictiva. Hoy, en las últimas 24 horas, hubo dos homicidios, uno en Chitlala y el otro en Acapulco. A veces hay dos, a veces hay cinco, a veces hay más. Todo depende, hubo incidencias como la que sucedió ayer en Jaltianguis, que les voy a pedir a los medios que al final les puedas dar algún comentario, junto con pedírselo también, solicitárselo al fiscal, de cómo se desenvolvió esto, qué resultados hay, en qué circunstancias se encuentran en este momento, a efecto de que también los medios tengan la manera de dar información de los acontecimientos que se presentan en el Estado. En todos los acontecimientos estamos. Esto es muy importante decirlo en este lugar. El gobierno de Guerrero tiene mayor actividad frente a un problema que es nacional y que no podemos subestimar, que es el tema de la seguridad. Y, por supuesto, en todo lo que tenga que ver en esto, todos tienen que estar con una gran disposición todos los días para colaborar, para ayudar, para resolver, porque antes que cualquier cosa, lo que más importa es salvaguardar los intereses generales de la sociedad. Y en esas rutas está. Para el gobernador del Estado ha sido un tema muy importante revisar conjuntamente, en el respeto a las autonomías correspondientes, los gastos que se van haciendo de cada uno de los rubros. No solamente en el tema de lo que corresponde al Estado, a los poderes, al poder, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia, siendo puntuales en darles los dineros que corresponden a este fondo, que es el FASP, pero también al fondo Fortasec, que corresponde a los municipios y que los municipios también tienen sus avances, pero también es muy importante que el gobernador esté enterado de cuáles son los avances que tienen en los municipios para comprar vehículos, para seguridad, para comprar computadoras, para comprar también cámaras. Sin duda, las instalaciones que hay aquí, en el caso del… ¿Aquí es C3? ¿Lo que hay en Chilpancingo? ¿Es C3? C4. Las instalaciones que tenemos, que tuve la oportunidad de visitarlas hace algunos días, pues son instalaciones que han mejorado mucho, pero mucho. Las de Acapulco van a mejorar mucho. Traemos una inversión importante. Acomodándonos, queríamos hacer algo muy grande. Hay que reconocer que no podemos, que tenemos que adecuarnos a lo que tenemos, a nuestras posibilidades, pero hay que hacer algo muy importante en lo que corresponde al C4 de Acapulco, que es el C4, pues donde están las cámaras, donde están las personas que observan qué es lo que sucede a través de las cámaras colocadas en las ciudades. Tenemos que ampliar todo eso, tenemos que mejorar, no solamente tenemos que contar con policías, con camionetas, con chalecos, con armas, no solamente tenemos que contar con eso, tenemos que contar con inteligencia, qué está pasando, más allá de antes de que sucedan los hechos, cómo se están presentando los acontecimientos, los movimientos de quienes normalmente y lamentablemente están fuera de la ley. Todo esto tiene que ser parte de las prioridades que están dentro de la seguridad pública en el Estado y del país. El día de ayer estuvimos por la mañana, muchas gracias, en la Ciudad de México, en una reunión en donde tuvimos oportunidad de conversar con el secretario Alfonso Durazo Montaño en relación a acontecimientos de Guerrero, en una reunión que se tuvo, en la que participó el secretario de Seguridad, cómo estamos en los reclusorios, revisando una serie de cosas, cómo vamos en nuestras reuniones de todos los días, no solamente hay reuniones en Chilpancingo, la estatal hay en Acapulco, la hay también en Tlapa, donde acabamos de estar, la hay también aquí en Chilpancingo, y todo eso hace un todo. Y el propósito es, por supuesto, disminuir los indicadores delictivos, pero también prevenir y que las instituciones que tienen que ver con la seguridad funcionen y funcionen mejor. ¿Guerrero tiene problemas? Sí, sí tenemos problemas, pero estamos enfrentándolos en una condición mucho muy diferente a hace cuatro años cuando llegué a ser gobernador. Esa es una realidad. Y hay que sostener el ritmo y hay que mantener el compromiso con todos los guerrerenses de todas las regiones. Quiero finalmente darles un saludo a todas y todos ustedes, decirles que entregamos todos estos materiales con el propósito de que sean bien utilizados, pues para el propósito que todos sabemos, en este caso el registro público vehicular, pero también lo que entregamos para la Fiscalía, para el C3 o para el C4 que está aquí en Chilpancingo, y reciban ustedes el saludo del gobernador, pero también el compromiso del gobernador con todos ustedes, fundamentalmente, empezando inicialmente con todos los guerrerenses. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.